Esta va, esta vida se salvara, esta va Esta vida se salvara, esta va, esta va Esta vida se salvara, 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 esta va Esta va, 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 esta va, esta va Esta va, esta va, esta va, Esta va, esta va, hier, abbiamo, both ¡Gracias! 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 Chocolate 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 Con crema de mani Chocolate 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 Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Gracias por ver el video. Y... 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ch sheet! ¡Hola, hola! ¡Luanra ¡Luanra fundosa ¡Luanra ¬lu stePS ¡Luanra EL carita ¡Luanra ¡Luanra p ¡Luanra P San ¡Luanra Leonardo ¡Suscríbete al canal! ¡Move mami loquia! ¡Cheque señorita! ¡Move mamacita! ¡Ve la cheque de checha! ¡Move mami loquia! ¡Cheque señorita! ¡Move mamacita! ¡Ve la cheque de checha! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Special! ¡Special, special! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ..."Eh, bandera thano, oh ¡Ah! New York City! Dead Dead Cause you're so special Dead Battlezone Feeling love For you tonight Endings of love Smile And let's smile 3D Cause you're so special Cause you're so special Dead Butterson Dead Butterson Dead Butterson Dead Butterson Dead Butterson Dead Butterson Butterson Dead Butterson Feel, 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 feel in love, feel, feel love, feel grove, 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 feel the energy from New York City to Napoli, DJ The Patterson, enjoy his party, we know how to party. Special guest star tonight to Angels of Love, un grande applauso a Ted, 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 a Ted ci fa male il cuore e a voi, open your heart. Don't use your brain, use your heart, and raise your heart. If you are rich, poor, black and white, the music freak out, all together in one. Angels of Love, Smile, the new night of 10 Summer 2003. Disco Metropolis. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, speed, go. Go, speed, go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. ¡Suscríbete al canal! 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 Buca-buca esa, reziu esa, buca-buca esa E, E, B, O, R, I, Napoli Napoli, forever, represent, represent, ready, bravo Napoli, forever, represent, represent, ready, bravo Napoli, forever, represent, ready, bravo ¡Suscríbete al canal! 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 We know how the party, Angel is the party I want to see you dance, I want to see you shake I want to see you move, I want to see you grow I want to see you dance, I want to see you shake I want to see you move, I want to see you grow I want to see you dance, I want to see you shake I want to see you move, I want to see you grow. Move, mami, loca. Move, mami, loca.